Un saludo a todos los televidentes, muchas gracias por esta oportunidad, como siempre MVM interesada en los temas de la ciudad de Oaxaca, muchas gracias. Pues mira, yo quisiera decirte que estamos haciendo, preparando un proceso de entrega de manera transparente, responsable, para que quien reciba la administración municipal, que en este caso será quien obtuvo la mayoría de votos en este proceso electoral pasado, Osvaldo García Jarquín, pues reciba en mucho mejores condiciones de las que nos tocó recibir a nosotros. Empezaría por decirte, el Cabildo aprobó un reglamento para la entrega-recepción y derivado de ese reglamento hay unos lineamientos que ya están publicados en la Gaceta Municipal, en donde se obliga con detalle a hacer una entrega, pues no sólo de expedientes, sino de situaciones físicas, de toda la información que le permita, área por área, a quien va a recibir, pues iniciar desde el primero de enero, que es la fecha en la que arranca la próxima administración, de una manera muy responsable. Estamos en condiciones de entregar de una manera seria, sólida, transparente y sobre todo para que quien inicie sus trabajos los arranque, pues ya partiendo de una base real. Y para ello es importante resaltar un tema que ya lo hicimos en el Cabildo, que seguramente ustedes lo vieron. Esta es una administración de transición, no es una administración normal, es una administración que tiene una duración de dos años, a diferencia de las normales que duran tres, y sólo llevamos un año y medio de ejercicio de gobierno. Si comparamos lo que hemos hecho en un año y medio con lo que se hizo en el primer año y medio de la administración anterior o del anterior o incluso de la que me tocó a mí encabezar, por supuesto que los resultados son muy positivos, porque hemos hecho mucho más, porque precisamente la premura del tiempo nos ha obligado a hacer cosas muy importantes. Pero entender el término de administración, de transición, significa que lo que nos corresponde fundamentalmente es dejar las bases sólidas para que quien inicie en la próxima administración normal pueda arrancar de una manera eficiente. Y estas bases tienen que ver con varias cosas que hemos venido implementando y de las que yo me siento muy contento y muy orgulloso. Y te platico algunas muy rápido, si me lo permites. Mira, en primer lugar, este municipio, esta administración de Oaxaca de Juárez, hoy está calificada como la número uno en el Estado en materia de acceso a la información y de transparencia. Esto calificado por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y también estamos en los niveles más altos a través del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ese es un paso importante porque hoy hay apertura y la gente puede consultar los temas del municipio en nuestra página. Estamos cumpliendo al 100% con nuestras obligaciones en estos temas. Somos una administración que no solo respetó la paridad de género, sino que la superamos. Hoy en el municipio de Oaxaca de Juárez hay más mujeres que hombres tomando decisiones desde los cargos de jefas de departamento hasta los cargos más altos. Y también al interior del Cabildo son más mujeres que hombres las que ejercen actos de autoridad en nuestro municipio. Nuestro municipio ha sido calificado como la administración municipal que mejor resolvió el tema de los indicadores que califica el Instituto Nacional del Federalismo. Pasamos en más de 100 indicadores, de rojo a verde, sin cruzar por el amarillo, y eso ha valido que el INAFED precisamente nos califique de una manera positiva. Las grandes calificadoras mundiales, como es Moody's, HR Ratings, por ejemplo, nos han dado ya una calificación de manejo estable de las finanzas públicas. Los últimos seis años, estas mismas calificadoras tenían ubicado al municipio de Oaxaca de Juárez con un manejo negativo de las finanzas. A partir del primer semestre del año pasado ya contamos con esta calificación de un manejo estable. Eso es muy importante porque te da posibilidades crediticias y te presenta la oportunidad de bajar recursos incluso de algunos otros programas de carácter federal y de otras instituciones. Y eso también es importante para que la administración que inicie, pues, tome en cuenta que estamos haciendo un manejo pulcro, responsable, estable de las finanzas públicas. Nos han calificado, antes no aparecíamos ni en el lugar 100 del presupuesto en base a resultados, hoy estamos ocupando el octavo lugar a nivel nacional en el ejercicio de un presupuesto en base a nivel nacional. Es decir, el dinero se va a donde está destinado y a partir de su aplicación se nos ha calificado ya en el octavo lugar nacional. Somos el noveno lugar nacional como municipio en evaluación del desempeño, calificaciones que hacen las instancias como la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y que las va publicando en sus propias páginas. Tenemos una serie de cuestiones que nos permiten definir claramente que nuestro paso por este ejercicio de gobierno es un paso que debíamos entender que se trataba precisamente de crear estas bases sólidas. A un año y medio de administración tenemos ya la posibilidad de decirte que más de 460 obras, están muchas ya concluidas, otras están arrancándose, pero vamos a entregar más de 460 obras, seguramente con las economías que generemos probablemente lleguemos a 500 obras en las colonias populares, drenaje, agua potable, electrificación, pavimentación, que se están haciendo y que ahí están a los ojos de todos en las colonias populares. Pero importante, obras que son hechas 100% por empresas oaxaqueñas y obras que han sido licitadas en su totalidad. Eso también nos ha merecido un reconocimiento por el ejercicio responsable a través de la SEDESOL del gobierno federal, por el ejercicio responsable del Fondo 3 del Ramo 33. Todas las obras, pues, el dinero de las obras está quedando en Oaxaca para garantizar la generación de empleos. Y hablando de empleos, hemos promovido inversiones muy importantes. El próximo viernes se va a colocar la primera piedra de un gran hospital en Oaxaca, que le hace mucha falta a un hospital de alta especialidad privado y es una inversión muy significativa, de miles de millones de pesos, que va a generar empleos, que va a generar mejores condiciones y nosotros nos hemos vuelto facilitadores de la inversión y de la generación de empleos. Estamos autorizando licencias también para la ampliación de algunas plazas comerciales y para la creación posible de un nuevo centro comercial con todas las posibilidades de una gran ciudad como la nuestra. Estamos, pues, invitando inversionistas a que vengan a generar empleos a Oaxaca. Y puedo seguir, por ejemplo, en el tema de turismo. Hoy, en Oaxaca de Juárez tenemos dos temporadas altas más. Normalmente eran tres temporadas, la de la Semana Santa, la de la Guelaguetza, por supuesto, como la temporada más importante, y la de Muertos. Hoy tenemos ya dos temporadas más de turismo. La temporada del festejo del aniversario de la ciudad de Oaxaca y la de la Noche de Rábanos. Y hemos alcanzado ocupaciones muy importantes a nivel de turismo. Eso es importante porque eso mueve la economía en la cultura. La cultura también nos ha servido para que sea un motor importante para la economía de nuestra ciudad. Hay muchas cosas que nos permiten, como te decía, dejar sentadas estas bases. Yo estoy en la mejor disposición de sentarme de inmediato con Oswaldo García Jarquín, con su equipo, para que desde ahorita empecemos a trabajar. Conozco a Oswaldo. Es un agente decente de una familia de Oaxaca. Me distingue con su amistad. Me da gusto que una persona que tiene un buen proyecto para Oaxaca sea ahora a quien tenga yo que entregarle. Le deseo el mejor de los éxitos. Ganó de una manera inobjetable el derecho de ser presidente municipal junto con su cabildo. Le deseo el mejor de los éxitos. Le reconozco. Es una persona con quien me entiendo porque nos duele lo mismo de la ciudad y porque sé que tiene muy buenas intenciones. Y pues simplemente estamos listos para que nos sentemos y empecemos a caminar en armonía dentro de la civilidad, en un ambiente totalmente democrático, a hacer una entrega responsable. Y siempre, por supuesto, siempre, en lo personal, estaré sujeto al escrutinio ciudadano y al escrutinio de las instancias que son quienes tienen que revisar nuestro comportamiento público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.